qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido de jamaica versus honduras el equipo de jamaica le tocará enfrentarse en casa a la selección de honduras en un partido muy complicado que tendrá que jugar la selección de honduras de visita el equipo de jamaica y la selección de honduras jugaron un partido muy complicado ya que sabemos que la selección de honduras y jamaica jugaron un último partido en el estadio de honduras ahora le tocará enfrentarse en casa de jamaica la selección de honduras y la selección de jamaica jugaron el último partido que quedó de la siguiente manera el equipo de honduras perdió el último partido ante la selección de jamaica dos coles a uno y ahora le tocará enfrentarse en un nuevo partido que se jugará en el estadio de jamaica el partido de jamaica y de la selección de honduras será un partido muy complicado para ambos equipos bueno ojalá que gane el mejor donde ver el partido el partido lo pueden ver y es bien y tú de n bueno hasta aquí ha sido el vídeo espero que ustedes suscribanse ante la habilidad de la y hasta la próxima